¡Hola! Bienvenidos a este primer vlog super informal, espero que sea cortito para poder subirlo el mismo, hoy es viernes y pues quiero aprovechar para compartir el videito que les había dicho que iba a hacer y es que yo empecé con todo esto de hacer el canal de YouTube nuevo y no había abierto mi agenda que tiene frasecitas como tiene muchas agendas y la frasecita, el pensamiento de esta semana, de las primeras semanas de febrero dice, el talento es un don universal pero se necesita mucho coraje para usarlo, no tengas miedo de ser el mejor, el vencedor está solo mira cuando yo leí esto yo me quedé como que, diandre, y es verdad, o sea, ponte a pensar en esa gente que ha hecho grandes cosas en esa gente que ha marcado la historia, ¿cuántos de ellos empezaron con un montón de gente detrás de ellos diciendo mira dale que tú puedes, dale, yo voy a ti, mira, vamos a hacer esto juntos, no, mira, no, esa gente se quedaron solas o sea, después poco a poco se les fue uniendo gente pero ellos pasaron malos ratos o sea, eso no hay quien lo quite de su historia y yo solamente quiero exhortarte e invitarte a que sea lo que sea que estés pasando sea lo que sea que quieras hacer con tu vida o sea, si tienes algún sueño especial que tú dices, mira, de esos sueños que cuando tú lo piensas tú dices mira, eso no es posible o sea, por más que yo trate eso no va a pasar porque porque no, porque eso es para gente de chavos o lo que sea en estos momentos Puerto Rico lo que necesita son gente que se atrevan a echar para adelante que se atrevan a hacer algo diferente y que no se quiten gente que sea bien positiva quiero invitarte a que empieces a trabajar lo que sí si tú quieres tener tu propio negocio, tu propia tienda de ropa, de lo que sea, tu propia línea de ropa comienza a diseñar, comienza a buscar gente que te instruyan si necesitas todavía un poco de dirección en cuanto al tema pero no te quedes encerado comparte eso que tú sabes que puedes hacer bien con el mundo conozco unas cuantas personas y si están viendo este video pues lo siento y son gente que he aprendido a apreciar mucho y quiero decirles que que quiero que sigan para adelante, que expongan su talento que practiquen, practiquen y practiquen y practiquen y empiecen a compartirlo con el mundo que se olviden de lo que la gente pueda pensar eso estoy tratando de hacer yo y quizás podrán decir como que como que ya, como que ella será perfecta ella, ella siempre se atreve lo cual no es real yo no no me atrevo todas las veces pero cuando me atrevo no trato de no pensarlo mucho porque si lo pienso me quedo sentada y no hago nada pues si, estamos en estos puntos y y quiero motivarte quiero que lo intentes y que me digas cual ha sido el resultado mira, esta semana que viene o de ahora en adelante si empiezas a hacer algo nuevo y te estás sintiendo bien con lo que estás haciendo mira, déjamelo saber déjamelo saber y comparte este video con esa gente que tú creas que necesitan ese chispito de motivación mira tú que estás viendo este video que te compartieron este video este video es para ti para que te levantes para que te motives para que sigas hacia adelante y sepas que no hay límite estás solo quizás estés un poquito solo en ocasiones quizás te dé miedo quizás no te atrevas pero alrededor de todo el mundo hay talento o sea, tú no eres de excepción para no ser talentoso para no tener algo especial que compartir con el mundo así que nada te dejo con eso esto es un blog bien informal se me cuidan los quiero gracias por apoyarme gracias por ver este video dale like suscríbete comenta y compártelo muchas veces ¿sí? seguimos para adelante ¿ok? bye y compártelo muchas veces Gracias.